Bienvenidos a este nuevo vídeo de la serie de tolerancias crométricas GD&T. En él veremos cómo se reflejan los dátums o referencias en el plano de pieza. Diferencias entre dátum coordenada y geometrías dátum y su interrelación. Todo lo referente a este capítulo es la base de un trabajo bien hecho y, por tanto, importantísimo. La referenciación de la pieza son los cimientos de tolerancias crométricas GD&T. Sin estos buenos cimientos, el resto del trabajo será baldío, estéril, únicamente símbolos y números sin un verdadero sentido. El conocimiento y dominio absoluto de los dátums o referencias en todos sus aspectos es primordial para el trabajo en GD&T. Y en este vídeo continuaré profundizando en ello. Antes de nada, para los que no me conozcáis, soy Jordi Sancho de SG Formación. Y en este, mi canal, subo un vídeo por semana sobre tolerancias crométricas GD&T, SPC y control de calidad en general. Si te interesan estos temas, no lo dudes en suscribirte. Activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos. Coméntalos con sugerencias, preguntas y propuestas de temas. ¡Gracias! 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 Vamos a ver cómo se reflejan los dátums en el plano. Tenemos dos posibilidades. Dátums, referencias de pieza, espacio de coordenadas de la pieza o geometrías dátum. Comenzaré por los dátums como espacio de coordenadas. Se reflejan tal y como vemos en la pizarra, sobre línea de cota. La definición del sistema de coordenadas de nuestra pieza de ejemplo bien podría quedar tal y como vemos. Donde A es dátum primario, B secundario y C terciario. Las líneas de dátum únicamente indican dónde están los dátums, pero no cómo se materializan. Para ello se usarán los target points, que veremos ya muy pronto. Geometría dátum. Como vemos ahora en la pizarra, la simbología apoya directamente en la geometría. O vinculado directamente a esta o su definición de alguna forma. Cuando se vincula la simbología de dátum directamente a una geometría, se está definiendo a esta como dátum o geometría de referencia. No tiene por qué ser coordenada de pieza. Puede ser una geometría con la que comparemos o realicemos cualquier tipo de análisis, como bien podría ser un paralelismo, una concentricidad, etc. Por supuesto, también podría intervenir en la generación de las coordenadas de pieza. Un uso no descarta el otro. Es importante destacar que en los casos en que esta geometría pueda actuar de forma independiente, siempre prevalecerá esta independencia. A este hecho se le denomina principio de independencia. Cuando una geometría de referencia, o geometría dátum, actúa a nivel comparativo, lo hará como un primario. Independientemente de si interviene en la referenciación, lo haga como primario, secundario o terciario. Por ejemplo, si una geometría materializa el dátum C como terciario en la referenciación, en el caso de comparar un paralelismo de una geometría de la pieza con esta, C en la comparación ya no actuará como terciario y, por tanto, no tendrá la doble dependencia de 90 grados con las referencias primaria y secundaria. A este efecto actuará como si fuera un primario. Cuando hablemos de los defectos de orientación, veremos ejemplos de este caso. Cuando hablamos de geometrías dátum o de referencia, hay que tener en cuenta los dos casos en cómo puede actuar. Como coordenada de pieza. Siempre que se genere referencia de pieza, sea primaria, secundaria o terciaria, si ésta tiene target points o puntos de referencia, estos deberán usarse para definir dicha referencia de pieza. Esto lo veremos en el próximo vídeo. Si no tuviera target points, se materializarán del mismo modo que en geometría de referencia, tal y como vamos a ver ahora. Las geometrías de referencia deben definirse de forma funcional, tal y como actuarían en el propio montaje y funcionamiento de pieza. Esto quiere decir que la evolvente de acople será, en realidad, la geometría efectiva. Esto lo podemos ver mucho mejor en esta serie de gráficos. Vemos cómo el plano de referencia A en la pieza real apoyaría de forma efectiva en un plano calibrado, digamos perfecto. Podemos ver también cómo se debe definir el eje de una geometría, habitualmente agujeros o pernos. Lo que nos dice la norma es que debemos usar un método lo más fiel a la realidad posible, ya que esto es lo funcional. Debemos romper con la idea de las geometrías definidas como regresión o mejor ajuste de una nube de más o menos puntos. En el caso de un agujero, usaremos el círculo o cilindro máximo inscrito. Y en el caso de un perno, debemos usar el mínimo circunscrito. En el vídeo anterior, ya comenté que el plano de una pieza debe dejar claro el cómo ésta se monta en la máquina. Esto no es más que su sistema de referenciación, los datums de piezas, su espacio de coordenadas. Comenté también que se debe dejar claro cómo otras piezas montan en ellas, si este fuera el caso. Estos son los sistemas de referenciación o datums alternativos. Siempre me gusta poner el ejemplo de la cónsola frontal o salpicadero de un vehículo. Los anclajes de esta pieza de carrocería determinarán el set de datums principal de la pieza. Plano de nivelación, línea de rotación y punto de origen. En esta pieza, a su vez, se monta el cuadro de mandos, equipo de música, climatizador, guantera, etc. Para una perfecta definición de la pieza, además de los datos principales de pieza, el cómo ésta se monta en vehículo, deberá reflejarse también el cómo se monta cada uno de estos distintos subsistemas en ella, con sistemas de referenciación independientes. Las geometrías pertenecientes a cada uno de los distintos assemblies deberán estar relacionadas a este sistema de coordenadas alternativo, de modo independiente. Es decir, es como si troceáramos la pieza y estas partes las tratáramos de forma independiente. Este hecho lleva implícito una forma de poder aumentar las tolerancias, ya que desvinculamos unas zonas de otras de la pieza principal, sin tener que ligar todo en un mismo sistema de referencias. Por tanto, centrarnos únicamente en lo que realmente nos interesa. Esto reafirma el concepto de funcionalidad y de que tolerancias geométricas da mayor margen de fabricabilidad por medio de ciertas herramientas. El poder establecer distintos sistemas de referencias es una de estas herramientas. Si vamos a la práctica del ejemplo, como usuario lo que me interesa es que cada uno de los distintos subconjuntos estén correctamente montados, que cada alojamiento, pestaña o tornillo esté en su sitio y que todo esté bien orientado. En esto, seremos estrictos. En la distancia entre cada uno de los subconjuntos, que no impide ni facilita que estos queden bien montados, seré mucho más flexible. Cuando hablamos de datums, parece como que el datum A sea el primario, el B secundario y el C terciario, y que esto siempre es así. Lo mismo si hablamos de geometrías de referencia a la principal y así en orden alfabético. Esto, para tantos sets o de datums o geometrías como tengamos. Esto es un modo de trabajo general y yo diría que todos intentamos respetarlo, pero no es normativo. Una consideración que se debe tener en cuenta es que mientras más sistemas de referenciación tiene una pieza, quiere decir que esta suele ser más compleja. Por tanto, durante su fase de diseño también estará sometida a más posibles cambios, por lo que suele ser muy difícil mantener este orden alfabético. La realidad de los ensayos y pruebas suele hacer que tengamos que corregir y mejorar aspectos en los diseños. Para eso están precisamente los ensayos. Estos suelen influir directamente en las referencias e incluso pueden hacer cambiar su orden de prioridades. Si el orden alfabético no determina prioridades, ¿cómo se determinan? ¿Cómo podemos verlas o establecerlas? Serán los propios cuadros de las tolerancias geométricas quienes establecen estas prioridades. Y esto sí que es normativo. Los datum como sistema de referencia deben quedar reflejados de la forma siguiente. En el cuadro de tolerancias geométricas, la referenciación no va en orden alfabético, sino que por orden de prioridad. Esto así debe ser respetado y así se refleja normativamente. Datum primario, plano. Datum secundario, línea. Datum terciario, punto. Aunque lo retomaré en el próximo vídeo y profundizaré en ello, no quiero terminar este sin que veamos cómo se materializa la referenciación de pieza, usando tanto geometrías de referencia o target point. Para ello, volvamos a nuestra pieza ejemplo. En ambos casos, el datum primario se define directamente por la geometría, el plano inferior. Y por tanto, tal y como he dicho antes, este plano de referencia A deberá apoyar en pieza real sobre un plano calibrado perfecto. Lo cierto es que se use el sistema de referenciación tanto por target point como por geometrías de referencia. Esto no suele afectar al datum primario y se alterna tanto un sistema como el otro indistintamente. Sin embargo, como podemos ver en el modo de geometría, la línea de rotación secundaria se establece entre la geometría B y la geometría C. Por tanto, la línea B-C. El origen terciario está en la geometría B, ya que el orificio limita los dos ejes, mientras que la ranura únicamente uno, ya que el otro eje es donde esta ranura da la holgura. En el caso de definición de los datums de pieza por target points, el de la derecha, vemos que aparte del datum primario, tal y como hemos definido ya anteriormente, se indica que la línea B se establece con el centro del diámetro B1 y el centro de la ranura B2. Dos puntos, una línea, rotación, línea B, datum secundario. El centro del diámetro es también el origen, el punto C1. Un punto, datum terciario, C. En realidad, en cuanto a la referenciación, estamos hablando exactamente de lo mismo. Lo único que cambia es su nomenclatura resultante. Esto es únicamente un primer apunte, ya que profundizaré en mi próximo vídeo. En este vídeo, hemos comenzado con la materialización de los datums. Aún nos quedan muchos aspectos que iremos viendo poco a poco. Me interesa que este capítulo tan importante quede bien entendido. Si te ha gustado este vídeo, no te vayas sin darle al like y así darme tu apoyo. Déjame comentarios con preguntas y sugerencias. Seguro que las atenderé. Si aún no te has suscrito, no esperes más y suscríbete. Así te aseguras ver mis contenidos y apoyarás el crecimiento de este canal. En mi próximo vídeo, continuaré desarrollando este importantísimo capítulo de tolerancias geométricas. Y veremos los target points y el establecimiento de referencias por los dos sistemas, geometrías de referencias y target points. Te espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!